y que más amigos te vas a mojar bañar con la camisa mira tú vas entrando y yo voy cerrando aquí la puerta y así solo se moja mi mano miren aquí miren ay no no me voy a mojar el cabello yo me lo moqué prestarme tu gorrito para mojarme ay tú eres la que me lo roba yo nunca lo usaba pero bríntalo o sea como le hago o pásame una liga pásame una liga hazme una gorrita ¿cómo te vas a hacer una gorrita? usa las manos yo llevo la mamá libre es que no puedo pero usa esta también ¿y cómo? pues yo la subo es que no es tan difícil yo pienso que debería quitarte la camisa y dejarla aquí colgando déjala aquí colgando no porque me vas a ver no te vamos a ver mira te prometemos no verte quédate la camisa y bañate bien ya me mojo mira no te estamos viendo yo estoy viendo la cámara es más miren voy a hablar con los chicos aquí mientras tú te bañas y no te vas a echar el jabón íntimo ese que se echan las niñas mira Darian tiene un jabón íntimo por allá no no es mire de estarse marian porque son diferentes ¿en estas? o sea ella compró el suyo se está mojando mi bracito no hemos visto nada te voy a echar a Darian ¿qué? no me vean ya vieron ya? ¿dónde está? en el atazo espera un minuto chicos a ver la ranca les mostraría no se crean pero tú seca ¿qué te secó el culito? toma toma fíjate o sea destiéndela yo no la puedo hacer ¿por qué? Fer tienes dos manos no eres mi palma claro pues yo suelto mi mano o sea pónmela así o sea aviéntala por acá o sea pónmela derechita ¿por qué no usas tus 5 minutos? si puedo no porque eso no está por cambiarme haz tú un tamperro tía que no te ve solo estoy mostrando mi manito ya vamos ¿y ahora? te vas a te vas a o sea ¿ya lo vas a usar? si voy a usar por cambiarme ok tienes esperense le pongo 5 minutos ay espérate yo lo corto ah pero que como que te la quito si y ahora a ver ok ok en este momento son la 1 son la 1 y 22 de la tarde acabo de quitarle las esposas a Darian tienes 5 minutos exactamente para cambiarte bueno 1 y 22 a la 1 y 27 vuelvo ok ok ¿estás lista? si conste tienes 5 minutos ya pasaron los 5 minutos de Darian y ahora estamos en el en vivo de Twitter estamos en vivo oigan bueno mientras yo me estaba bañando en vivo ya no estaba ahí como aladito y así esposados y eso todo está grabado para YouTube para que lo vayan a ver también y ahorita lo chistoso es que le toca a él meterse a bañar y vamos a estar en directo vamos a estar en vivo y directo para quien quiera ver al Jancito ahí pero me tengo que ir a cortar el pelo ah y vamos a ir a que Jehan se corte el cabello bueno aquí lo que está haciendo Jehan está escogiendo su outfit para antes de bañar me robaste el tie-dye que es el tie-dye es tie-dye 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 bueno lo que vamos a hacer es que Jehan está escogiendo su ropa para cuando se meta a bañar ya la tenga lista ahí está escogiendo sus calzoncillos creo que huelen un poco mal porque no y porque los hueles tanto porque me gusta saber a que huele mi ropa bueno Jehan está escogiendo su ropa para que cuando se meta a bañar ya la tenga fuera del baño y ahorita vean estamos en vivo y vamos a ver como se baña Jehan yo lo muevo como Vanilla apúrale apúrale ya me cansé como si fuera ah es que la otra vez Jehan me pregunté quien es Julián te escribió un Julián Jorge al y Julián jajajajaja oye a ver oye point on you baby point on you voy a usar mi comodín de diez minutos no si lo voy a usar no si no mira vamos tú no me puedes decir cuándo usarlo y cuándo no bueno y te lo voy a contar pues me cuentas los 10 minutos no quiero mi privacidad es más más de picar primero para no perder tiempo en el cepillado ya no se está serviendo aquí no me ves ramírez no me ves ya no está aquí dándole miren ay que guapo amarrado 10 minutos ya pero ahora yo tengo la llave y va para la alberca miren ya me dio la llave quiero amiguitos ya salí al baño fue una ducha express pero pero huele me a ver qué te echaste que vuelo vuelo poderoso no te echaste como loción si me echó loción ya estamos listos este fue la oficina superfast maica me tocó salir corriendo pensando que vamos a irnos todos en el carro muchas gracias por sus regalitos por todo su amor por estar aquí presentes por compartir un poquito con nosotros yo tengo mucho calor porque me puse un suéter porque ya no me voy a poder cambiar hasta la noche hasta mañana hasta mañana conversaciones mientras cenamos estamos aquí con darían en el envío mira los pelos se me paran ya está toda paniqueada estamos muy aburridos estamos aburridos y ya nos estamos estresando no podemos ver los comentarios de la transmisión ya no quiero ver a darían como por dos días ay que mentiroso no en serio y pues decidimos traer el monopoli para jugar monopoli mientras pues cumplimos 24 horas esposados yo ya quiero cancelar este 24 horas me estoy estresando no es cierto pues es momento de que yo venga a orinar como no quiero desesposarme voy a proceder bueno adiós ahí está bien ¿te lavaste las manos? no lávatela lávatela ya lávatela ya lávate las manos ¿por qué? ya 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 no tengo nada sucio ¿por qué me tengo que lavar las manos? ¿por qué? no tengo nada sucio debería lavarme las manos si tuviera algo sucio pero no tengo nada sucio ya no no tiene sentido que eso de lávate la parada porque miren les voy a contar algo me agarraste la cara y me salen granitos ¿por qué? no le eches a mi pipicito la culpa Dariana acaba de apostar y si yo quiero y si quiero que mi comida sea un chicken bacon y tú pierdes me lo tienes que traer Dariana acaba de apostar no, 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 no Dariana acaba de apostar que si jugamos uno el que pierda jugando uno va a invitar la comida y ya había cerrado lo cerraste en transmisión pero lo cierran en la cámara no, pero te voy a decir algo no, 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 no pero cierro el trato no, yo no sé nada igual ya cerro el trato Dariana acaba de perder en el 1 no Dariana fue el que perdió solo que no lo quiere aceptar y dice que son sus reglas de Colombia pero aquí estamos en México entonces yo gané y según él ganó ¿ahí me escuchas? me vale ver me vale ver me debes un chicken bacon y un banana split ve pidiendo el banana split vamos por el chicken bacon ve pidiendo el banana split oigan no pudimos ir al Costco porque está lloviendo un chico pero pues ya estamos comiendo los chicken bacon que brindo ay, 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 ahí está la p*** la p*** mayor menos mal ella se pone el título de mayor gracias por tus chicken bacon Darian para que vean cómo rompe la dieta y ahorita vamos a jugar Monopoly o no sé qué va a suceder en lo que me como mis sandwichitos es que Marían me estaba contando un chisme y llega Jan y ¡hora de grabar! muy mal mal o sea, le cortó la inspiración sí, ya, ya no me voy a contar nada Marían, te veo con cara de enamorada pues, ¿y tú? no, ella también ¿eh? tú también ¿qué? tú también dices, o sea, lo acepta ¿eh? ¿qué? que está una chinga, estoy chiqui 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 ¿qué onda chicos? pues ya son las 9 de la noche ya vamos a dejar mi primera parte hasta aquí nos acabamos de despertar Fer sigue durmiendo teníamos mucho sueñito vamos a dormir media horita más y vamos a continuar la segunda parte en el canal de Fer así que espero les haya gustado mucho este video no olviden darle like, compartirlo y suscribirse recuerden que estoy haciendo transmisiones a diario en Twitch para que vayan a verlas y no se pierdan ninguna les mando un besito gigante igual nos vemos como en 2 segundos en lo que ustedes pasan de este video al otro así que Fer ¿algo que les tienes que decir? estoy muy cansada bueno este espera los quiero mucho y gracias por estar en este video chao, chao, chao chao la 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 Gracias.